¿Qué es la teoría y práctica de la migración y desarrollo en México? Pues que es uno de los temas críticos del desarrollo del país en los últimos años. Ahora comento un poco más sobre este punto y por qué nos interesa tanto la propuesta de investigación que él está desarrollando. Voy a dar algunos datos muy rápidos del doctor Delgado Weiss, quien es doctor en ciencias sociales para la Universidad de Pensilvania y pues ha tenido una larga trayectoria muy exitosa con distintas publicaciones nacionales e internacionales. Tiene varios libros, algunos relativos sobre todo a la economía mundial, el papel del petróleo en la economía mundial. De ahí ha derivado pues sobre todo a la discusión y análisis de los temas del desarrollo. Tiene una producción muy abundante en tanto editada en México como en Estados Unidos, Alemania, Holanda y América Latina. Entre los reconocimientos que ha recibido por sus méritos académicos se encuentra el premio Maestro Jesús Silva Herzog en 93. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias del Sistema Nacional de Investigadores y de muy distintas asociaciones académicas nacionales e internacionales. Además pues también de ser miembro de algunos comités de carácter académico, de revistas e instancias de este carácter también nacional e internacional. Es ahora el presidente del proyecto de creación de la Red Internacional sobre Migración y Desarrollo, de la cual también hemos tenido la posibilidad de colaborar y vamos a seguir colaborando especialmente en este año. A lo mejor hay algún comentario sobre esto adelante. Y también es director del programa de doctorado de estudios del desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entiendo también director del centro de migración y desarrollo, de estudios de desarrollo de la Universidad de Zacatecas. Entonces aprovecho para darle la bienvenida, para agradecerle esta visita a COLEF, que espero pues no sea muy productiva a ambas instituciones. Tenemos una agenda de colaboración que vamos a ir desarrollando a lo largo del día y por lo pronto pues lo explotamos académicamente. Muchas gracias por esta apertura y esta disposición. El tema lo quiero insistir porque dentro de un mes, exactamente poco más de un mes, vamos a tener aquí en Tijuana un gran evento sobre el análisis de migración relacionada con desarrollo, en el que espero tengas oportunidad de acompañarnos y colaborar en este evento. Es un evento en el que el reto es construir y avanzar hacia la construcción de políticas públicas alternativas para el desarrollo de México con base en la conciencia de que la migración no es solamente una actitud cultural que así puede defenderse en algún sentido, no es solamente una actitud económica individual en el sentido de gente que aspire a mejores ingresos y mejores expectativas de vida, sino también es un síntoma grave también de las limitaciones, tensiones y contradicciones del desarrollo. Al final la migración por eso está tan fuertemente ligada sobre las características del desarrollo. Entonces ese tema es el que vamos a estar discutiendo, no solo ahora sino en este seminario que está organizado entre COLEF y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Y este foro y COLEF organizaremos este evento que va a ser de muy grande escala y por lo pronto pues esta conferencia nos está abriendo el primer tramo de esa discusión que seguramente tendremos ahora y avanzaremos posteriormente. Entonces por ello pues gracias por la visita y el tema porque nos ubican en las discusiones que vamos a seguir teniendo a lo largo de este mes y es algo que en particular ojalá concluyamos con lo que serían políticas nacionales de desarrollo pero con base en migración. O sea ya no la podemos pensar a las políticas de desarrollo como si estuvieran ocurriendo en cualquier circunstancia, estaban ocurriendo en contextos muy definidos, regionalmente ubicables, a niveles muy precisos de migración. Ya no se puede pensar al desarrollo ni a las políticas nacionales de desarrollo sin esa variable y pareciera que así la seguimos pensando. Entonces ese es un tema que por esa razón nos es particularmente interesante que lo vengas a plantear ahora. Entonces bienvenido doctor, muchas gracias y sería la doctora Anguiano quien modere la sesión y la presentación. Muchas gracias. Gracias Raúl, yo no tomo más tiempo, te venimos a escuchar a ti, entonces te doy la palabra. Bueno, yo antes que nada quiero agradecer la invitación, estas palabras tan calurosas de bienvenida de mi amigo Tonatiuh Guillén, que además me dijo que había arreglado el día para que fuera muy bonito. Estuve invitado hace algunos años aquí también en esta misma sala antes de que la remodelara y me tocó un día nublado y no pude ver el mar. Y ahora hizo todo un esfuerzo enorme, Tonatiuh, para que pudiera ver el magnífico mar tan bonito. Bueno, la plática de lo que voy a conversar hoy es una visión de la migración muy particular que tiene que ver con la economía política del desarrollo. Desde ese prisma, desde esos lentes, voy a tratar de ver un poco cuál es la problemática migratoria de México y qué opciones tenemos y que está muy a tono exactamente con lo que estaba comentando Tonatiuh al principio. Bueno, también quiero decir que tenemos aquí, me da muchísimo gusto estar aquí porque tenemos grandes, grandes amigos, incluso una integrante del Consejo Directivo de la Red Internacional de Migración y Desarrollo y mucha gente que está vinculada con este proyecto que ha venido creciendo y se ha expandido a nivel mundial de manera muy rápida. Y es algo que queremos y parte de mi visita es tratar de fortalecer esos vínculos. Bien, la presentación que voy a hacer va a constar de cuatro partes. Primero voy a referirme a lo que es la propuesta teórica de la que he estado haciendo referencia, que es la economía política del desarrollo. Voy a decir algo muy breve, podemos luego, si quieren, extendernos en la parte de preguntas, pero esto me sirve como forma de introducción de algo que me parece fundamental como segundo punto de la presentación, que es el modelo mexicano de exportación de fuerza de trabajo y la nueva dinámica de la migración México-Estados Unidos. Enseguida hablaré de la dialéctica que se establece entre la forma y la modalidad de integración económica que particularmente se da bajo el Tratado Libre de Comercio de América del Norte y la migración internacional y los desafíos, desde luego, que esto plantea para el desarrollo del país. Y terminaré con algunas conclusiones generales que amarran tanto la conceptualización teórica que estamos haciendo de lo que está pasando en México, de la forma de integración de la economía mexicana a la de Estados Unidos, como de la forma de visualizar la relación y el vínculo dialéctico entre migración y desarrollo. La mayor parte de la discusión sobre migración y desarrollo ha sido unidireccional, considerando a la migración como si fuese una variable independiente. El campo ha estado y se ha construido delimitándolo en su horizonte analítico por lo que es el lado izquierdo de la ecuación que ustedes ven ahí. Particularmente la migración de sur a norte. En otras palabras, la pregunta principal en torno a la cual se ha construido este campo nuevo, en cierto modo nuevo de estudios, aunque podíamos seguir muchas raíces históricas y también de eso podemos hablar, desde la migración, desde algunos trabajos incluso de Gramsci y la migración que se daba en Italia, hasta incluso seguir la historia de la migración irlandesa. Pero bueno, como fenómeno contemporáneo y sobre todo con predominio de la migración sur-norte, entonces la gran pregunta sobre la que se ha construido este... ¿De qué manera la migración puede contribuir al desarrollo? Voy a argumentar a lo largo de mi presentación que esto limita sobremanera el campo y es una construcción que atiende fundamentalmente a las preocupaciones e intereses del norte, de los países receptores de migrantes. No es una perspectiva del sur y no es una perspectiva comprensiva del fenómeno. Yo creo, y sobre esto hemos escrito ya bastante, es urgente revertir los términos de la relación, repensar la migración desde el prisma más amplio del desarrollo, incorpora la migración pero no se circunscribe exclusivamente a la migración. Resulta igualmente importante ver la relación en términos dialécticos, no en un solo sentido. La migración no puede ser comprendida de manera aislada, sino solo como parte del amplio contexto de relaciones que establecen entre el norte y el sur global. Y bueno, yo ahora les voy a presentar de manera muy sintética lo que sería el esquema analítico que estoy proponiendo, lo que llamamos economía política del desarrollo, que es una perspectiva integral, una visión construida desde el sur. Claro, incorporando también al norte, pero no volviéndonos invisibles. Aquí quiero hablar de la economía política y tratar un poco de quitarle ese estigma a la economía política de una visión muy disciplinaria y estructuralista. Para mí la economía política, como es desde su nacimiento, nos provee de una visión transdisciplinaria. Se trata también de una perspectiva que entra ya una doble dimensión, que es por un lado, y aquí lo tienen del lado izquierdo, la dimensión estratégica, que tiene que ver con la agencia, con las clases, con los sujetos, y la dimensión estructural. Y nos interesa ver la interrelación que se dan entre los dos. Tenemos por un lado en la dimensión estratégica distintos actores, distintos agentes, que operan en distintos planos y a veces de manera contradictoria. van desde, lo voy a poner en otro orden, las empresas transnacionales, los gobiernos, a veces de los países centrales, de los países desarrollados, de los países del norte, de los países también del sur, los organismos internacionales, la sociedad civil, las organizaciones de migrantes, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos un amplio espectro de agentes en lo que es la dimensión estratégica que muchas veces operan de manera y con intereses contradictorios, intereses contrapuestos. En un primer nivel, ya pasando a la dimensión estructural, tenemos el nivel global, que es fundamental entenderlo. Y tenemos que comprender cómo se está reestructurando el capitalismo hoy en día. Y tiene que ir más allá de dos elementos que son los que más se mencionan. La expansión del comercio internacional, que ha crecido de manera muy grande en las últimas décadas, y el incremento de los flujos financieros, pero tenemos que sobre todo hacer énfasis cuando hablamos de migración internacional de otras dos dimensiones que son clave y que rara vez se mencionan y rara vez se estudian a fondo. Una es la internacionalización de la producción, cómo se van formando todas estas cadenas productivas a nivel mundial a nivel mundial y cómo muy relacionado con esto se va dando una transnacionalización, diferenciación y precarización de los mercados laborales. Estos son elementos que están estrechamente vinculados con la nueva dinámica migratoria y lo vamos a ver en el caso concreto de México de qué manera juegan. Otra dimensión importante es la dimensión regional. Aquí estamos planteándolo a nivel un poco más amplio. Hay distintos procesos de integración regional que están en juego. Tenemos, por ejemplo, el Tratado Libre de Comercio de América del Norte, que es al que yo me voy a referir en concreto en esta plática. Tenemos también el proceso de integración de la Unión Europea, pero también el proceso de integración asimétrica de la Unión Europea con otras regiones, de África, del norte de África, de África subsahariana, etc. Y también este tipo de procesos se dan en Asia. Y a nivel regional también se dan en otras regiones que serían integraciones sur-sur, pero que también son importantes para entender las dimensiones como pasa en el cono sur, aquí en O, en la propia África, como sean los propios movimientos migratorios. Después tenemos otra dimensión que es la nacional, y tienen que ver con las modalidades que asume la reestructuración neoliberal. Y aquí le pongo, porque es una provocación, versus desarrollo. Porque, como vamos a argumentar y lo vamos a ilustrar claramente con el caso de México, implica una regresión más que un avance, un paso hacia adelante en el proceso de desarrollo. Y finalmente tenemos otra dimensión que es la intranacional, y que habla de las dinámicas locales e intranacionales, pero en el plano ya intranacional. Sobre esto quisiera advertir que estos niveles espaciales distintos no los estamos vislumbrando como compartimentos estancos. Cuando abordamos la movilidad poblacional y del capital, desde luego no estamos borrando las fronteras nacionales, el espacio pierde el sentido tradicional de rigidez, y nos plantea importantes desafíos analíticos para ver fenómenos como la simultaneidad, que ha sido muy estudiada por los transnacionalistas desde distintas perspectivas. Bueno, ahora entrando más concreto al caso mexicano, al que quiero entrar con cierto detalle, voy a partir de cuál es la visión que normalmente se difunde por los medios sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por un lado, se maneja la idea de que se trata de un caso exitoso de un modelo exportador, y se manejan algunos datos, como el crecimiento explosivo que han tenido las exportaciones en las últimas décadas, a una tasa de 13%, particularmente a partir del ingreso de México al GAT, y que se refuerza con el ingreso, bueno, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La plataforma de exportaciones que está integrada, por lo menos en el papel, en el 85% por bienes manufacturados, de los cuales incluso un componente muy significativo es de bienes de alta tecnología. Entonces, si nos atenemos a esa plataforma de exportación que en el papel aparece en México, estaríamos a la par de Corea del Sur, más o menos, México, y estaríamos incluso un poquito mejor posicionados en la plataforma de exportación que Estados Unidos, y que en la mayoría de los países europeos. Entonces, México se convierte muy pronto en el principal exportador de América Latina, aunque ha ido bajando, todavía está posicionado como la treciava, ese número cabalístico, potencia exportadora a nivel mundial. También parte de la retórica de quienes promueven el Tratado de Libre Comercio de América del Norte era que era una propuesta en la que todos ganan, una propuesta win-win. ¿Qué iba a hacer eso? Y así nos lo vendió Salinas. Una avenida para reducir las asimetrías entre México, Estados Unidos y Canadá. O sea que a través de Libre Comercio iba a haber una convergencia de los países y que iba a ser además, y eso lo podemos sacar de muchos discursos que se dieron en la época, un antídoto para la emigración. Ahora, la hipótesis central que yo voy a manejar, las voy a poner aquí juntas, es la siguiente. En lugar de un caso exitoso de exportación manufacturera, el modelo que se instaura en México a partir de 1986 se basa en la exportación de fuerza de trabajo barata a través de tres mecanismos que están muy relacionados. Uno es la maquila, otro es algo que vamos a ver que llamamos la maquila encubierta, que juntos la maquila y la maquila encubierta dan cuenta del 90% de las exportaciones manufactureras. Y el otro componente que también, aunque no aparece tan directamente relacionado, vamos a ver que está muy relacionado, es la emigración laboral. Ahora, este nuevo modelo exportador de fuerza de trabajo, ya no tan nuevo, ya tiene más de 20 años, constituye un elemento fundamental, y eso también lo voy a tratar de argumentar con mucha información y datos, del proceso de reestructuración industrial de la economía de Estados Unidos. Somos una pieza fundamental de esta reestructuración. Y esto tiene que ver con lo que podríamos llamar la agenda culta de los programas de ajuste estructural. Y esto lo he visto en todo, y ha pasado prácticamente en todo el mundo. En África lo hemos visto, lo hemos visto en Asia. O sea, donde se ha aplicado el programa de ajuste estructural, lo primero que producen los programas de ajuste estructural es desmantelar las economías y la articulación interna, ¿no?, de los aparatos productivos. Generar una gran masa de población redundante, población que vive fundamentalmente en la informalidad, o desempleada, que se convierte en una gran reserva para procesos de reestructuración. Y entonces, lo que pasa en algunas economías, las que tienen más suerte, es que logran rearticularse a otros procesos, como en el caso de México, a la economía de Estados Unidos, y a la reestructuración de Estados Unidos. Algunas no, algunas crean una especie de limbo, y como zonas de reserva laboral, en situaciones aún más precarias que las del país. Ahora, este modelo exportador de fuerza de trabajo deviene en un modelo de desarrollo basado en las remesas y que resulta, en el fondo, y lo vamos a ver, insustentable. Y demanda un proceso de transformación social profundo. Un proceso de desarrollo, en el amplio sentido de la palabra. Ahora, refiriéndome muy rápido a cada uno de los elementos que mencioné de este modelo exportador de fuerza de trabajo que impera en México. El primero es la maquila. La maquila, como todos ustedes saben, y aquí se estudia además bastante, entraña operaciones de ensamble con un componente muy elevado e importado, más del 90%, sin prácticamente encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás con el resto del aparato productivo. Aún hablando de maquilas de segunda y ya de tercera generación, que todavía son componentes muy pequeños de lo que es la industria maquiladora del país, que además ya está prácticamente estancada. 55% de las exportaciones mexicanas se clasifican como maquila. Y estoy hablando de las exportaciones manufactureras. Este sector emplea poco más de 1.2 millones de trabajadores que se han mantenido más o menos en ese nivel en los últimos años. Y principalmente es fuerza de trabajo, principalmente, fuerza de trabajo barata y de baja calificación con un diferencial que va alrededor de 1 a 11 con Estados Unidos. Ahora, aquí hay un aspecto conceptual que alguna vez lo planteó Carlos Tello desde 1986 y que de alguna manera pasó desapercibido para los analistas de la economía mexicana. Y él decía que en vez de bienes manufacturados lo que en realidad exportamos a través de la maquila es fuerza de trabajo sin que ésta salga del país por el elevado componente de insumos importados que entraña la maquila. Entonces es como en inglés le hemos puesto hemos hablado de esto como disemboded exportación of labor. Bueno. Ahora les voy a hacer referencia a algo de lo que no se habla tanto que es la maquila lo que vimos la maquila que le llamamos la maquila encubierta. Este es un trabajo que he hecho con un colega James Seifer en donde lo que nos dimos cuenta es bueno el 55% son maquiladoras pero había algo que no nos encajaba cuando estábamos analizando a las exportaciones mexicanas y nos dábamos cuenta de que de que la mayoría de las exportaciones de México están sujetas al régimen de importaciones temporales un régimen que bueno que prácticamente no se paga impuestos y que es exactamente lo mismo que la maquila pero que no se les clasificaba como maquila bueno esto nos dábamos cuenta estaba desindustrializando al país de manera progresiva ya que el 77% de los de los insumos que se empleaban en todas las exportaciones manufactureras eran insumos importados entonces la producción de estas empresas que llamamos la maquila encubierta que ahora estamos tratando de estudiar en más detalle dan cuenta del 35% de las exportaciones o sea si vemos con el 55% estamos hablando del 90% que de lo que hablamos con la maquila emplean alrededor de medio millón de trabajadores de relativamente más alta calificación que los que trabajan en la maquila y aquí se ubican sobre todo las grandes empresas transnacionales las automotrices algunas electrónicas pero sobre todo las automotrices que se han venido a México involucradas en operaciones de comercio intrafirma y en procesos de subcontratación todo esto tiene que ver con toda esta idea de la precarización laboral y la transnacionalización de los mercados laborales a pesar de que la productividad en este sector por ejemplo en la automotriz es similar o no está tan distante de la productividad en Estados Unidos el diferencial salarial es de 1 a 7 en el caso de México lo cual explica de manera muy clara por qué se vienen estas empresas a México que son paraísos de fuerza de trabajo barata y aquí tenemos los datos los podemos ver de manera muy clara puse todo en rojo lo que tiene que ver en esta gráfica con las exportaciones que están sujetas al régimen de importaciones temporales entonces como ustedes pueden ver es casi el 90% o sea con algunos vaivenes pero estamos alrededor del 90% está en ese rubro ahí está la maquila que tiene la doble rayita y lo que es la maquila encubierta ahora la nueva dinámica quiero hablar de la nueva dinámica migratoria y cómo se vincula con este fenómeno del que acabo de hablar que es un poco el tener una plataforma de exportación manufacturera que en realidad no es manufacturera sino es de fuerza de trabajo barata ahora todo 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 este proceso de maquilización que podríamos llamar de la economía mexicana está muy asociado con el desmantelamiento de los encadenamientos productivos internos en México más de 40 cadenas productivas han sido desmanteladas en los últimos años y esto ha generado un impresionante sector informal alrededor de una tercera parte dicen según datos del Fondo Monetario Internacional del Producto Interno Bruto se genera en el sector informal y entre el 40 y 50% de la población económicamente activa se encuentra también en el sector informal en México y todo esto tiene como contraparte el crecimiento este mucho muy grande explosivo podríamos decir de la migración laboral a Estados Unidos como ustedes saben y esto lo voy a pasar muy rápido porque son datos que todos ustedes manejan entre 1990 y 2006 la población nacida en México que reside en Estados Unidos se incrementó de 5.2 millones a 12 millones el número de residentes de origen mexicano en Estados Unidos se estima en casi 30 millones que es la población de origen mexicano que hace a México tener la diáspora más grande en un solo del mundo en un solo país entre 2000 y 2005 un promedio de 560 según los últimos datos que tenemos del CONAPO 560 mil emigró a Estados Unidos anualmente 68% indocumentado esto hace que sea el movimiento migratorio más grande del mundo el mexicano en 2006 en 2006 el país recibió estos son datos del Banco de México 23.5 mil millones de dólares por concepto de remesas que lo ponía por abajo de India pero hay nuevas estimaciones que acaba de hacer el BID y algunas organizaciones donde prácticamente estamos a la par de India con 24.5 mil millones de dólares bueno esto gráficamente se puede ver así es una gráfica que maneja CONAPO simplemente le agregamos el 2005 pero aquí se ve muy claro el punto de quiebre y coincide casi así puntualmente con el con el con el ingreso al tratado libre de comercio de América del Norte el crecimiento explosivo y un poquito antes en los 80 con el viraje y la aplicación de los programas de ajuste estructural en México pero ya el rumbo y el crecimiento más desbordante del fenómeno se da en este en este periodo ahora ha habido algunas transformaciones cualitativas del fenómeno como ustedes saben hay toda una nueva geografía de la de la de la migración México-Estados Unidos ya es un fenómeno que se ha extendido a todo el país no nada más a la zona centro-occidente y lo mismo en Estados Unidos en la mayoría de los estados de Estados Unidos los mexicanos ya son la primera este minoría el primer grupo de inmigrantes hay una selectividad también creciente del del fenómeno es bastante más aunque sea muy bajo el grado de escolaridad de los mexicanos es bastante más el alto de los que se van de los que se quedan en México y el problema de no me gusta el término de fuga de cerebros para no hablar de los descerebrados que se quedan pues ya es un problema bastante significativo según los datos de la Current Population Survey 86 mil cuentan con posgrado 10 mil con doctorado incluso hay gente que habla de alrededor de un millón de profesionistas en Estados Unidos recientemente tuve acceso a un documento que hablaba de los científicos en Silicon Valley y el grupo de mexicanos ya ocupaba el tercer lugar después de los de los hindúes que se ocupan en primer lugar y los chinos entonces ya no es un fenómeno totalmente despreciable también la participación de fuerza de trabajo altamente calificada en los grupos migratorios en Estados Unidos hay una participación y este también es un dato muy importante y sobre el que quiero hacer referencia y está muy ligado a la hipótesis que planteaba al principio la participación muy significativa que se tiene en el sector industrial de Estados Unidos y voy a dar al rato una gráfica donde vamos a ver esto esto cambia un poco el estereotipo que teníamos del migrante que trabajaba básicamente en el sector agrícola etcétera la agricultura ciertamente en Estados Unidos está mexicanizada pero es el sector en el que menos trabaja y esto tiene que ver con el proceso de reestructuración industrial en Estados Unidos al que hacía referencia en la hipótesis que planteaba al principio de la plática también ha habido una transformación muy importante del patrón migratorio de un patrón que era básicamente circular a uno en donde predomina la migración definitiva el migrante que se establece en Estados Unidos que tiene que ver tanto con las políticas restrictivas de Estados Unidos como con la propia evolución que ha tenido el fenómeno migratorio y esto se asocia a otro fenómeno que es relativamente nuevo pero muy importante que es el despoblamiento ha crecido a tal grado la migración en México que el despoblamiento ya es preocupante ya el CONAPO ahora anda metido de lleno en estudiar el fenómeno del despoblamiento más de 30% de los municipios de México tienen tasas negativas de crecimiento están perdiendo población no nada más en Zacatecas donde perdemos como el 80% sino en muchos municipios del país y México también se ha convertido cada vez más en un importante en un muy importante país de tránsito este es otro fenómeno que se ha venido estudiando de manera reciente que está provocado por ese flujo masivo hacia Estados Unidos bueno aquí pueden ver un poco la idea de cómo es una gráfica que viene de CONAPO pero cómo se han diversificado los flujos migratorios y cómo está la nueva geografía de la migración en el extremo superior izquierdo está la zona tradicional que se dirigía a ciertos estados pero cada vez también ven ustedes ya unas flechas grandes donde se está yendo también a la costa este de Estados Unidos en la región de las planicies las grandes planicies también en Estados Unidos los estados también del norte que también están ubicando distintas regiones pero ven como también el lado la costa este de Estados Unidos y el medio oeste ya son destinos muy importantes de los migrantes vemos del centro el DF también está convertido en una zona de muy alta migración y el sur y el sureste de México que también tienen flujos migratorios hacia muchos lados se han escrito libros sobre migraciones indígenas en fin hay 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 toda una nueva una recomposición muy importante de los fijos migratorios ahora esto esto es algo de lo que yo les había hablado esto es un esto viene de la Current Population Survey y es un dato referido a 2005 que es casi igual acabo de ver las cifras de 2006 son prácticamente iguales o muy o muy parecidas el primer sector es la construcción donde se ubican los mexicanos que laboran en Estados Unidos pero muy de cerca está la manufactura la construcción pues por razones obvias no pueden los es a trasladarse a México o moverse de lugar la sin embargo en la manufactura también se ha venido dando un reemplazo de trabajadores en Estados Unidos por un lado ha caído el empleo en la manufactura en Estados Unidos como un efecto natural de la internacionalización de la producción y de la localización de la industria y el traslado de a través de maquila o maquila encubierta hacia otras regiones del mundo no nada más México entonces eso ha hecho que caiga el empleo pero además simultáneamente está dando un reemplazo de trabajadores norteamericanos por mexicanos en la manufactura en Estados Unidos al grado de que si hablamos de la de la manufactura ampliada o sea la tomamos en cuenta la maquila la maquila encubierta que es digamos una es un corrimiento de la frontera de Estados Unidos hacia México para poner parte de la de la manufactura en el país y la y la manufactura ubicada en Estados Unidos uno de cada cinco trabajadores de la manufactura es México y ese ya es un dato muy significativo hablando de un sector que es muy importante más allá de esas ideas que luego podemos discutir de la tercialización y todo eso que se viene dando pero y que tienen que ver a veces con visiones también distorsionadas de cómo se está reindustrializando el país y dónde están los centros de control industrial y bueno los otros sectores son servicios donde también están ubicados los mexicanos y como ven ustedes y lo decía al principio la agricultura es el sector donde menos ocupan aunque está mexicanizada la agricultura en Estados Unidos pero contrario a lo que parecería este supuesto ascenso en la escala laboral de los mexicanos los mexicanos son los que menos ganan en Estados Unidos el salario promedio de los mexicanos es el más bajo de todos los inmigrantes en Estados Unidos ahora qué implicaciones tiene y esto es en la parte que me interesaba más profundizar para el sistema productivo en Estados Unidos y luego para México para Estados Unidos desplazar capital a México ha posibilitado a las empresas de Estados Unidos abaratar costos de la fuerza de trabajo hasta en un 9% del costo en Estados Unidos es una forma muy rápida muy fácil de ganar competitividad y aquí no nada más en un sentido estático porque no se trata solamente de fuerza de trabajo no calificada Estados Unidos y no es nada más con los mexicanos tiene ocupa una gran cantidad de fuerza de trabajo altamente calificada sobre todo hindúes y chinos y de otras nacionalidades que son los que están ahora siendo base de los procesos de innovación entonces no es una ventaja comparativa estática nada más sino también dinámica este movimiento también y esto creo que es importante subrayarlo ha debilitado también a la fuerza de trabajo en Estados Unidos y particularmente a la fuerza de trabajo organizada y de hecho cada vez hay más una alianza también a nivel sindical de los mexicanos con los trabajadores norteamericanos porque este es un proceso que también afecta a los norteamericanos hay 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 bastantes trabajos que hablan acerca de esto que seguramente algunos conocen pero hay uno muy interesante de Jeff Foh que habla de este deterioro de los del nivel de vida de los trabajadores norteamericanos y el desmantelamiento del estado de bienestar que está ocurriendo también en Europa y en muchos otros países hay varios libros recientes de cómo se viene dando este fenómeno pero aquí lo estamos ilustrando con el caso mexicano ahora la incorporación de 1.2 millones de trabajadores a la manufactura de Estados Unidos ha incrementado como ya lo había dicho la competitividad del sector manufacturero en Estados Unidos y además ha sido un factor clave para salvar ciertas empresas que estaban en proceso de quiebra en Estados Unidos como por ejemplo la meatpacking industria de bueno de carne de empaque empacadores de carne empacadoras de carne ahora hablando de las implicaciones de la economía para la economía mexicana y esta es una invitación a que retomemos un poco las teorías del desarrollo y que las revisemos las revisitemos y las enriquezcamos críticamente primero en México se está dando una desacumulación las exportaciones de la maquila y la maquila encubierta implican la transferencia neta de ganancias a la economía de Estados Unidos esta es una nueva modalidad de dependencia que no habíamos visto nunca antes y es la peor de todas la la que causaría la mayor sangría al país y a cualquier país este del sur algunos que se acordarán de las del estructuralismo de la CEPAL que fue el primero que planteó este problema a través del intercambio es igual que se va de productos primarios por productos industriales y como a través de eso se daba una transferencia de recursos del sur al norte de los países subdesarrollados a los países desarrollados industrializados esa forma de transferencia de excedentes es una forma muy limitada comparada con esta nueva forma de transferencia de excedentes que se está dando que prácticamente anula toda posibilidad de desarrollo para el país y es algo que tenemos que reconceptualizar y que estudiar a fondo hay otro elemento que es muy importante que estudiamos poco en los estudios migratorios que es la transferencia de los costos de producción de la fuerza de trabajo que se exporta y hay muy pocos indicadores sobre este fenómeno y que además tendríamos que diferenciar para la fuerza de trabajo altamente calificada y la de baja calificación había algunas formas de medir por ejemplo las transferencias de los costos de producción de la fuerza de trabajo altamente calificada que era ver la proporción por ejemplo de personal calificado en el país emisor y la proporción de los que emigran y hacer una relación pero esa relación es un poco distorsionada si no tomamos en cuenta de que muchos centros de investigación se están trasladando al sur y que operan como maquilas o sea bajo la misma forma son como brazos de los centros de investigación del norte pero con costos de producción menores también en el sur y en Argentina hay nichos de ese tipo hay nichos en India con esas características hay aquí mismo en México algunos nichos en ciertas partes del país otra implicación que es muy importante es el desmantelamiento de buena parte del aparato productivo en México y que se ha estudiado relativamente poco hay pocos estudios de los pocos que conocemos hablan de más de 40 cadenas productivas que se han desmantelado desarticulado en el país y la otra consecuencia es la dependencia crítica de las remesas para la estabilidad socioeconómica de México aunque se dice poco la estabilidad macroeconómica de México depende de las remesas como fuente incluso más estable y del petróleo pero de las remesas como la fuente más importante entonces esa famosa estabilidad macroeconómica descanse en esto y la otra es la estabilidad social porque las remesas se distribuyen entre millones de familias mexicanas y se convierten en el welfare de millones de familias en México y es algo que de alguna manera evita una explosión social en el país aquí me quiero referir rápidamente a dos paradojas que tienen que ver con lo que señalaba al principio del TLC y lo que nos vendieron como idea del TLC el proceso de integración bajo el Tratado Libre de Comercio de América del Norte en vez de promover la convergencia entre la economía mexicana y Estados Unidos y ahorita voy a dar algunos datos ha contribuido a acentuar las asimetrías entre los dos países en vez de crear oportunidades de empleo en México el proceso de integración económica ha promovido la exportación de fuerza de trabajo y el incremento de la dependencia socioeconómica de las remesas o sea de estos hay datos contundentes pero quería yo mostrarles esta gráfica donde se ve de manera muy clara como han crecido las asimetrías en los últimos diez años desde que se crea el Tratado de Libre de Comercio pero podíamos seguir la lista para acá no tuve tiempo ahorita de actualizar el cuadro pero si vemos ese cuadro y vemos el primer indicador si ustedes se fijan en el 94 la diferencia en el PIB per cápita que es un indicador tradicional del desarrollo la diferencia entre México y Estados Unidos era de 12 mil dólares en el 2004 es de 19 mil dólares y si nos vamos a otro ahí simplemente puse otros datos que tienen que ver con el puntos clave del desarrollo como el gasto en investigación y desarrollo que aunque lo hayan inflado en el 2004 es bajísimo comparado con el de Estados Unidos y sobre todo con otros países que han logrado altos niveles de industrialización como Corea del Sur igual la población y esto es alarmante con estudios de licenciatura en lugar este ha crecido mucho muy poco y sigue manteniendo una diferencia muy importante con Estados Unidos y los salarios que era algo que nos que la teoría neoclásica diría si hay libre comercio los salarios va a haber una convergencia salarial y pues no ocurrió eso la brecha de salarios la diferencia era de 10 dólares en 94 y ahora es de 14 dólares ahora un poco hablar de la dimensión estratégica para no dejar todo en la parte estructural que hemos hablado hasta ahora y volviendo al esquema de economía política del desarrollo porque al final las estructuras son históricas y cambian y las fuerzas sociales son importantes agentes de transformación entonces bueno si vemos la parte desde arriba entonces la modalidad particular de integración regional que vivimos bajo el tratado libre comercio de América del Norte es el resultado de las prácticas estratégicas de ciertos agentes que están comandados por las grandes corporaciones transnacionales y el gobierno de Estados Unidos que también tienen sus contrapartes en una élite en México y Estados Unidos y Canadá y también han y algunos grupos empresariales incluso por aquí cerquita se hicieron parte de las negociaciones del TLC entre grupos de élite de México y de Estados Unidos bajo el paraguas todo esto de algunos organismos internacionales principalmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que han sido los principales promotores de las políticas de ajuste estructural en el caso de México además el gobierno además del gobierno destaca la participación activa del sector de cúpula empresarial mexicana que está encabezado por el Consejo Coordinador Empresarial que fue el que participó más activamente en las negociaciones del TLC sobre esto hay bastante también literatura y podríamos citar a bastantes autores como Cristina Puga y se hizo un grupo específico que fue el que tuvo que ver con las negociaciones del TLC que era la Comisión de Organismos Empresariales de Comercio Exterior ahora viéndolo desde abajo y pensando un poco en la sociedad civil transnacional yo creo que es muy importante tener presente que los migrantes mexicanos han desarrollado sin hacer apología amplias y variadas modalidades de organización aquí estoy tomando un poco la clasificación de Jonathan Fox primero las asociadas a la sociedad receptora sindicatos organizaciones religiosas medios de comunicación las asociadas a sus lugares de origen como los clubes las asociaciones federaciones incluso coaliciones y las organizaciones binacionales bueno aquí nuestro amigo Jonathan y también Gaspar este es Rivera hablan de que las organizaciones curiosamente las organizaciones panétnicas que son las que tienen acción y que están sometidas a un círculo perverso de marginación transnacional pero son pero es muy curioso como ellos han logrado superar las barreras étnicas se han integrado y tienen una acción organizativa política en Estados Unidos y en México ahora como ustedes saben en marzo abril mayo de 2006 5 millones de migrantes mexicanos junto con migrantes de otras partes del mundo participaron en manifestaciones y en marchas en 156 ciudades de 43 estados se trata del mayor acto de protesta laboral en la historia de Estados Unidos esta manifestación que habla de un cierto potencial no puede cristalizar como diría nuestro amigo Oscar Chacón si no hay una adecuada organización y este movimiento ahora está buscando avanzar hacia la organización y participación político sindical de la comunidad migrante a veces estableciendo vínculos con la clase obrera en Estados Unidos y una de las organizaciones importantes es NELAC por sus cifras en inglés que es la coalición de asociaciones latinoamericanas y caribeñas que es una de las organizaciones grandes aquí simplemente una 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 forma de verlo gráficamente lo que lo que ocurrió pero que no se ha traducido todavía en cambio simplemente aquí lo que quise plantear son los la dimensión estratégica vista desde arriba y desde abajo de lo que dibujamos como el entramado estructural que tiene hoy la economía mexicana y los grandes desafíos en términos de desarrollo ahora que conclusiones podemos tener de lo que hemos planteado hasta aquí primero más que un tratado de libre comercio benéfico para México el tratado de libre comercio de América del norte ha propiciado la creación de un proceso regional de integración económica asimétrico y subordinado ya di bastantes elementos esto simplemente las voy a las voy a referir de manera muy rápida el tratado de libre comercio opera como un elemento estratégico del proceso de reestructuración industrial de Estados Unidos reduciendo costos de producción en un horizonte binacional incrementando ganancias para las empresas de Estados Unidos particularmente las grandes empresas transnacionales lejos de representar un ejemplo exitoso de exportación manufacturera el modelo mexicano como lo hemos venido aquí argumentando implica una clara regresión en la evolución de la plataforma de exportación del país implica lo que estuvimos tratando de que hemos caracterizado como la subprimarización de la plataforma de exportación o sea dimos dos pasos atrás en lugar de avanzadas a las exportaciones manufactureras aunque todavía tenemos exportaciones primarias como en el petróleo crudo tenemos principalmente un proceso de que va todavía por debajo de eso que es la subprimarización o la venta de fuerza de trabajo como la principal mercancía de exportación aquí lo había puesto como ventaja comparativa estática pero también dinámica si hablamos del personal altamente calificado que cada vez es un componente significativo también de los flujos migratorios a ver esto lo voy a pasar rápido para detenerme un poquito más en unas reflexiones finales que quería hacer el rápido y consistente crecimiento de las remesas su importancia crítica como fuente de divisas y su papel estratégico para la estabilidad macroeconómica y social del país ponen de relieve cuál es la verdadera naturaleza y limitaciones del modelo de exportación de fuerza de trabajo resulta crucial percatarse que este modelo se asocie en su lógica interna en su racionalidad a una creciente marginación social y un desbordamiento de la migración internacional al grado de que está provocando una preocupante tendencia al despoblamiento y habíamos dicho en una tercera parte de los municipios del país aquí puse una caricatura que salió en la jornada después de de una reunión que tuvimos de la red internacional de migración y desarrollo en Cuernavaca en donde casi todas las discusiones convergieron en torno a un punto la crítica del modelo que venía impulsando el BID el modelo de desarrollo basado en las remesas y tratar de ver que que eso era una falsedad una falsa quimera y bueno hicimos una declaración política que fue bastante difundida a nivel global y quiero concluir mi presentación haciendo cuatro reflexiones finales que tienen que ver con la forma de ver la relación entre migración y desarrollo la primera es que requerimos de una visión crítica de la para pensar la relación entre migración y desarrollo tenemos que ver críticamente la globalización neoliberal en contraposición al postulado ideológico de la inevitabilidad de la globalización y del neoliberalismo lo que es importante plantear es la insustentabilidad e ilegitimidad de la fase actual del capitalismo contemporáneo y el carácter histórico también de esta fase segundo es fundamental la reconstrucción crítica del campo de los estudios del desarrollo aquí hemos dado algunos elementos que dejan claro cómo tenemos que retomar otra vez la teoría del desarrollo nos queda muy claro que el mercado no es el que va a resolver los problemas del desarrollo y que tenemos que recuperar críticamente lo que habíamos avanzado en la reflexión del desarrollo y ponerlo un poco al día entonces es necesario postular alternativas teóricas y prácticas es importante repensar el desarrollo como proceso de transformación social que implica cuestionar los postulados de la globalización neoliberal y asumir una visión multidimensional multiespacial y debidamente contextualizada esta comprensión integral del fenómeno significa recuperar la perspectiva de los países del sur de los países subdesarrollados que es la visión más comprensiva del fenómeno visibilizarla tomando en cuenta las dimensiones estratégicas y estructurales del fenómeno a las que aquí hicimos referencia de alguna manera cuando ahora se ha puesto a moda la idea del transnacionalismo en realidad desde que hablamos del estructuralismo en la CEPAL se tenía esa idea de esa visión centro-periferio en donde ya teníamos una visión y estamos hablando de las relaciones que se daban entre los países y las relaciones asimétricas que se daban en ese contexto otro tema que me parece muy importante es la cuando hablamos de la dimensión estratégica es de la configuración de la gente del desarrollo aquí aquí es muy importante no sólo contar con un proyecto alternativo que puede estar muy bien diseñado en el papel sino contar también con el agente que pueda llevar a cabo esta transformación social y para esto es muy importante abrir el diálogo compartir experiencias aparte del desarrollo teórico y empírico que es fundamental poder conciliar intereses y visiones y construir alianzas en el marco de las relaciones sur-sur y sur-norte y aquí hay varias cuestiones que resultan importantes en relación con este punto hace dos años estuve en un seminario muy interesante que se organizó en la Universidad de Princeton y estábamos comentando acerca de cómo bajo esta lógica el sistema estaba llevándonos a un despeñadero entonces pidió la palabra David Harvey y señaló bueno todo lo que están discutiendo y todo lo que ustedes están admirando de China me parece que es una falsa preocupación una preocupación limitada por lo menos dice porque bueno para mí China es la máquina neoliberal más potente está empujando a todos una competencia desenfrenada y a la caída de los salarios y el desmantelamiento del estado de bienestar en prácticamente todo el mundo y para mí la gran pregunta es si tenemos alternativa y quién es el que puede impulsar esta alternativa tenemos el agente de cambio estamos preparados para el cambio bueno finalmente un poco partiendo de lo que señalaba al principio es importante el redimensionamiento del campo de los estudios de la migración y el desarrollo que yo le llamaría mejor de los estudios del desarrollo y de la migración en la actualidad la explosión de la migración forzada por razones económicas se inscribe en un engranaje amplio y complejo que hemos llamado la globalización neoliberal para entender este proceso resulta imprescindible redefinir los linderos del campo de estudios de migración y desarrollo ampliándolos e invirtiendo los términos de la relación para situar la compleja problemática del desarrollo y su desarrollo en el centro del análisis esta perspectiva implica a su vez una forma diferente de explicar y entender la migración internacional donde los migrantes y sus organizaciones no deben ser considerados como responsables en la activación de los procesos de desarrollo en sus países regiones e incluso localidades de origen pero tampoco se trata de hacer una valoración negativa de los migrantes por el contrario es importante poner de relieve la contribución directa que hacen al desarrollo en los países receptores y los aportes particularmente a sus lugares de origen más aún resulta impostergable identificar caminos viables hacia nuevos estadios de desarrollo donde la migración adquiera un estatuto voluntario en vez de un estatuto forzado la reconstrucción crítica de este campo demanda nuevos enfoques teóricos y metodológicos que se traduzcan en nuevas agendas de investigación nuevas agendas colectivas de investigación conceptos categorías analíticas y sistemas de información esto último los sistemas de información constituye un incentivo para debatir de manera constructiva y para crear formas de trabajo colectivo en el ámbito de la investigación a través de la conformación de equipos interdisciplinarios interinstitucionales e internacionales y esta es una de las grandes motivaciones por las que quise hacer esta visita muchas gracias agradecemos al doctor Delgado Huay su muy interesante crítica y igualmente provocativa presentación y como es costumbre en el COLEP la segunda parte de las conferencias en que la audiencia establece un intercambio con nuestros expositores tan enriquecedora como la exposición misma por lo que entonces tenemos como media hora para escucharnos a ustedes para cuestionar al doctor para discordar o acordar con él así que los invitamos a participar Javiola estudiante del doctorado en ciencias sociales del colegio de la frontera norte el trabajo que fue esta investigación es sobre migración de amistados participados un intercambio sobre todo porque es desde una perspectiva económica que bueno tiene mucho que ver con las ideas geológicas antropológicas A mí me ha venido causando ruido inclusive en las clases que tomamos el semestre pasado y bueno me gustaría si pudiera profundizar sobre la relación que hay entre Estado y transnacionales Estados Estados Unidos Canadá México transnacionales y cómo influye en esta llamamos la exportación de mano de obra calificada barata hacia Estados Unidos en este caso gracias compañero si se presenta si lo agradecemos Carlos Sánchez de la Universidad Pedagógica me llama la atención por ejemplo esta hay algunas profesiones que obviamente al cumplir un proceso de certificación llámese la carrera de la arquitectura llámese unas carreras que el telecano contempló tiene una plástica que hace el tiempo con Víctor Espinosa me llamó la atención y le dice bueno ¿en qué consiste por ejemplo el retorno de una de una cantidad significativa de doctores que estudian y antes de los padres que estudian en ya en Estados Unidos o en Europa le dice si se les presentan medicamentos tentativos de trabajo ¿cuál es el trabajo que les ofrecen? ¿cuál es el trabajo que les ofrecen? porque decía Víctor que se fue a hacer el doctorado el segundo doctorado de Europa y dice si me me daban un trabajo pero para representar una editorial no el trabajo que les ofrecen o el que hace en el caso que les ofrecen los investigadores entonces de repente podríamos encontrarnos con un doble discurso que van a estar en el mercado profesional en Estados Unidos pero ¿qué tipo de mercado? hay estadísticas para poder que sí combate que estén trabajando en los procesos productivos en la planta que de alguna forma hay una diferenciación entre cada una de estas ¿no? entonces si existen datos tienen que ir una pregunta a la pregunta que está muy rosa porque entonces en un momento nos podemos creer que nuestras universidades de carácter público-privado que existen en el país tienen ciertos niveles ciertos niveles educativos para poder competir profesionalmente en el mercado internacional entonces ahí tendríamos que ver porque si también van a ocupar puestos de pisapapeles o cualquier otra cosa también tendrían un número muy significativo nada más de exportación de un mercado de trabajo que se llevan en este canal de carácter existen casos de doctores ¿no? que para doctores médicos que para certificarlos en el caso de Estados Unidos es un verdadero de producir para ellos pero nosotros no tenemos nada en la serie que tienen que ver con el caso médicos porque tendrían que hacerse se pone entre dicho la condición del sistema educativo mexicano este tipo de proceder se va formando para el mercado global y es que venimos en el proceso de expulsión de fuerza de trabajo calificada y no calificada gracias gracias Juan Carlos alguien más Bruno gracias doctor acerca del efecto del que vimos claramente incrementa las asimetrías por las diferencias sociales entre los países y tomando el ejemplo de la Unión Europea donde realmente la Unión empezó con el libro de comercio y hoy vemos una apertura en 25 países y cierta reducción entre diferencias sociales y económicas la pregunta sería realmente es culpa del TNS esta diferencia o bien sería culpa de no tener continuidad en el proceso de integración entre Estados Unidos y el resto de América México y los otros países ¿alguien más? bueno si se animan le vamos dando la palabra mientras se le hagan ¿no? bueno me hicieron preguntas muy bueno que tienen que ver con muchas cosas casi como para material para otra 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 plática pero voy a tratar de ser sintético y por lo más dar algunas pistas de lo que yo puedo o por lo menos provocarlos con algunas interrogantes contestar en relación con esto bueno sobre en realidad me voy a referir un poquito más que a la cuestión de Estado Transnacional es más bien al tema de la TST que también lo planteó Juan Carlos sobre la relación Estado Transnacionales hay varios textos y varios especialistas que trabajan sobre cómo la clase política en Estados Unidos y hay un trabajo muy interesante que aunque es de corte periodístico tiene también muchas informaciones es el de Jeff Fawkes que trae bastantes pistas hay algunos también trabajos sobre las empresas Transnacionales y la relación que tienen con el sector de élite de la clase política de Estados Unidos de hecho por ejemplo una de las tesis de Jeff Fawkes en su libro es que que tanto el partido demócrata como republicano están apoyando al mismo sector de empresas Transnacionales que estaban tras el Tratado Libre Comercio de América Norte que no hay ninguna diferencia y que están apoyando al mismo grupo de élite hay otros autores que también lo recomiendo mucho ver por ejemplo a Walden Velo que si plantea alguna diferencia con el ingreso de Bush y de la época Clinton que le apostaba más a formar una clase Transnacional empresas Transnacionales vinculadas a Estados Unidos a esos grupos y como Bush más bien se cierra en Estados Unidos y en algunos de los sectores quizás más retrógradas de los sectores empresariales como puede ser el sector petrolero aunque ahí hay que verlo también con un poco de cuidado porque las empresas petroleras se definieron como especialistas en energía y están administrando los procesos de transición energética a nivel global pero bueno pero viendo un poquito más el tema de la del personal altamente calificado yo estoy ahora dirigiendo una tesis de doctorado exactamente sobre sobre ese tema que es sobre la reestructuración capitalista y el papel de la fuerza de trabajo altamente calificada en la reestructuración en el proceso de reestructuración capitalista y es una compañera argentina que está estudiando dos casos muy interesantes uno es el de Suecia y otro es el de Italia y con algunos contrastes aunque tiene una perspectiva global ahora bueno un poco yendo a las preguntas partimos un poco de la idea de que hay que reconceptualizar hay que redefinir casi todas las categorías que normalmente se utilizaban para caracterizar a la fuerza de trabajo altamente calificada a migrante o sea ya brain drain brain waste cuando es fuerza de trabajo que ahora se estaba mencionando que no se ocupa para lo que sirve sino que se desperdicia entonces hablan de brain waste ahora hablan de circulación tratando de dar una idea una connotación muy positiva a este fenómeno que puede servir para dos países que es una una proposición win-win es benéfica para el país receptor y para el país emisor el problema el problema de fondo es si no hay una estrategia de desarrollo en el país emisor si no hay una estrategia de desarrollo claramente definida entonces no hay nada que hacer y aquí y aquí pongo un ejemplo muy claro y que creo que es bastante contundente que es el de Corea del Sur si ellos tienen una estrategia nacional de innovación claramente definida en donde empiezan con procesos que van mucho más allá de la sustitución de importaciones que se hizo en México y llegan a lo que es los procesos de bueno de reverse engineering de ingeniería inversa o también en donde logran no nada más transferir la tecnología sino reproducirla de alguna manera los procesos ya a veces mejorados pero nunca se quedan ahí o sea siempre van hacia la parte de formar gente tienen de las estrategias educativas más importantes del mundo van hacia enviar gente a estudiar a otro lado pero para que regrese y ya teniendo claro a qué va a regresar y en qué se va a ocupar cuando regresa y qué dentro de proyectos nacionales de innovación entonces crean sus propias ciudades científicas entonces o sea es algo que es fundamental o sea si no hay una estrategia de desarrollo en el país entonces todo lo demás es pura tontería yo he estado en grandes discusiones sobre la fuerza de trabajo altamente calicada en México y lo que llaman redes de talentos que también es otro concepto que se ha puesto de moda y bueno son jóvenes en América Latina que a través por ejemplo del INE en México que forman una red y con ASIC y los apoyan entonces ellos trabajan en Silicon Valley o en algún lugar y establecen vínculos un poquito entre ellos y el capital de riesgo muchas veces lo pone el gobierno mexicano a través del CONACYT para que ellos puedan hacer su trabajo de innovación y avanzar pero al final nadie se preocupa por bueno para qué o sea para qué están trabajando todos estos y para qué está invirtiendo ese capital de riesgo entonces una de las cosas que es importante es ver en todo este proceso de reestructuración del capitalismo cómo se está haciendo ahora la innovación tecnológica cómo se está desarrollando se hace muchas veces en ciudades científicas y yo les decía pónganse abusados porque lo que están ustedes haciendo aunque los inflan mucho y se sienten que ya son gente que que está haciendo innovación y que no nada más son este gente que está ahí trabajando en Silicon Valley sino son empresarios y que una vez que logran un invento se lo venden no les importa no puede ser la gran empresa internacional y es lo que están haciendo exactamente las grandes empresas ya no invierten mucho en investigación y desarrollo que era uno de los rubros importantes de inversión sino que tienen hacen outsourcing hacen subcontratación a través de este tipo de arreglos entonces se forman este tipo de arreglos y esto tiene que ver mucho para ir pensando en alguna hipótesis interesante sobre cuál es el papel de la fuerza de trabajo altamente calificada en esta reestructuración capitalista y cómo están sirviendo a las grandes corporaciones internacionales porque ellos reducen lo que invertían en sus departamentos de desarrollo de innovación y desarrollo y lo pueden conseguir de manera más barata y además a veces hasta subsidiada por el gobierno mexicano sin darse cuenta y la gente cree que está haciendo otra cosa y entonces no saben ni para quién trabaja entonces eso está pasando mucho entonces esto nos invita un poco a pensar en tratar de tener una construcción mucho más amplia o sea no ver los casos particulares sino ver cómo se está reestructurando yo por eso hablaba de las distintas dimensiones y la reestructuración capitalista y cómo se está haciendo es muy importante y un agente clave son las empresas transnacionales y hay que verlas ahí y tener una radiografía muy clara de cómo lo están haciendo y dentro de eso cómo se están apoyando en espacios como las ciudades científicas que puede ser Silicon Valley y hay otros bueno la pregunta que hacía Bruno pues si hay una enorme diferencia el tratado de libre comercio no tenía el mismo objetivo que la Unión Europea yo bueno la Unión Europea por lo menos al interior lo que trataba es de reducir asimetrías entre países y construir un gran bloque que pudiera ser competitivo con Estados Unidos y con otros países eso es al interior de la Unión Europea hacia afuera es otra cosa o sea de lo que pasa con de hecho están cambiando hasta donde yo sé ya lo que era el y lo estuve hace el año pasado en octubre en Ghana en África están haciendo exactamente ya están cambiando la idea del co-desarrollo que inicia en Francia que después se usa en España y en Italia está empezando a ser reemplazada por la de libre comercio hacia los países que no son europeos y entonces están tratando de hacer algo similar a lo que hace Estados Unidos con México aunque ellos integrándose como un gran bloque regional claro al interior del bloque pues hay muchas lecciones que se pueden aprender efectivamente una integración al interior de la Unión Europea que reduce asimetrías no las aumenta como en el caso del TLC si disminuye la migración incluso produce procesos inversos o sea el retorno no sé de españoles italianos incluso recuperación de gente de incluso las colonias ahora que estamos estudiando en casa italiana también se van de italianos que habían de segunda generación tercera que habían ido a Argentina empiezan a regresar y sobre todo altamente calificados a estos países entonces eso es una fórmula totalmente distinta de la que tiene que ver con el TLC al seno de la Unión Europea pero después de la fortaleza europea eso es otra cosa y tiene que ver también con el mismo tipo de competencia global al que están siendo arrastrados la mayoría de los bloques ¿alguien más? ¿Volgas? Bueno más que una pregunta es un comentario antes del comisario un agradecimiento por que hayas venido a 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 para el debate que creo que bueno por supuesto daría para que sigamos platicando mucho tiempo ¿no? Pero en particular hay algunos aspectos en los que yo quisiera insistir de lo que tú presentaste y que realmente creo que 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 son como elementos de debate que convendría ir aterrizando en tantos otros aspectos que que de los que hablamos cotidianamente ¿no? la discusión sobre migración ¿no? uno que me gustó mucho la manera como lo presentaste desde el principio es la relación entre finalmente la formación de actores de actores sociales o agentes y esta otra parte estructural y muy al principio de tu exposición decías cómo la migración si bien evidentemente no borra las fronteras nacionales si flexibiliza o transforma la manera como se construye el espacio entonces yo creo que a la luz de lo que tú has estado exponiendo aquí convendría discutir repensar volver a reflexionar acerca de tantas cosas que decimos sobre el nacionalismo no nada más relacionado con la parte económica y social sino muy particularmente con la parte cultural entonces cómo retomamos estos elementos que tú aportas en este amplio debate sobre transnacionalismo que después aterrizamos en lo declinamos en todo lo declinable ¿no? este actores religiosos de la familia de la salud etcétera ¿no? entonces esta vinculación entre actor y estructura creo que bueno me gustó mucho como lo estoy presentando alrededor de tu exposición y la otra el otro punto que insisto creo que me gusta como lo presentas pero sobre todo porque da la posibilidad de continuar el debate en tantos campos es las implicaciones de hablar de migración y desarrollo y no de desarrollo y migración y en este punto yo la parte que realmente lamenta es que una buena parte de los estudiantes de la misión de desarrollo de regiones en el trabajo de campo que no te hayan escuchado entonces quiero terminar este comentario diciendo que ojalá que podamos escucharse otra vez y seguir el diálogo y que también pues que los vínculos con la misión los puedan ser bueno yo voy a tomar la palabra y yo quiero hacer énfasis en algo que siempre me ha gustado del trabajo de Raúl desde que conozco su trabajo y es esta perspectiva crítica que como él bien lo decía se abandonó en América Latina en los estudios del desarrollo y que fue muy crítica y muy álgida en los años 60 y 70 en la teoría de la dependencia y del subdesarrollo y que en centros de investigación como este fuimos perdiendo se nos fue diluyendo se nos fue de las manos la perspectiva crítica muchas veces nos quedamos con la perspectiva apologética como él bien decía tanto del TLC que iba a resolver todos los males de este país como los migrantes que decía Fox nuestros nuevos héroes nacionales y lo enfatizo porque las tesis de doctorado que conozco que ha dirigido Raúl lleva a sus estudiantes a siempre a recuperar esa perspectiva crítica y invito a nuestros estudiantes de doctorado que hay varios por aquí a dejar de lado la perspectiva apologética y empujar muchísimo más la perspectiva crítica recuperar esa perspectiva crítica recuperar también América Latina porque nosotros parece que la migración México-Estados Unidos es la única que existe en el mundo y recuperar la perspectiva comparativa salirnos del nacionalismo metodológico que se ha criticado muchísimo en la red y que todos hacemos o sea México-Estados Unidos es lo que explica todos los fenómenos posibles y recuperar y hacer avanzar por tanto el conocimiento los estudiantes de doctorado son bastante audaces tienen la audacia de la juventud y a veces un poquito de la ignorancia pero eso los lleva a empujar muchísimo más a avanzar muchísimo más entonces siempre es un gusto escuchar a Raúl a sus alumnos y seguramente los seguiremos escuchando aquí porque uno de los objetivos de su presencia aquí es empujar la vinculación interinstitucional de la red de migración y desarrollo con las instituciones en el país debo decir aprovechando que tengo la palabra que esta red es muy joven nació en el año 2003 con el ímpetu que le caracteriza a Raúl y a otros miembros que están en ella y en muy poco tiempo ha tenido que evolucionar y encontrar alianzas estratégicas aliados estratégicos y el coleg pretende ser uno de sus aliados estratégicos y nuestros estudiantes son parte del coleg y de esa alianza entonces por eso quería yo insistir mucho en esta perspectiva crítica que siempre en todas las exposiciones que le he escuchado a Raúl desde que lo conozco es como su carta de presentación como su tarjeta de presentación gracias Raúl bueno yo quiero agradecer mucho a todos ustedes los comentarios al final de Olga y de María Eugenia me parecen muy pertinentes y me permiten un poco creo que ahondar en algo desde luego estoy muy de acuerdo con la dimensión cultural aunque yo no soy tan ignorante pero tenemos muchos colegas que han estado trabajando a fondo en este tema que resulta fundamental casi para todas las cuestiones la la idea de mi visita aquí que tengo una agenda bien largota o sea que ahorita estoy empezando por un lado también quería por un lado es invitarlos a todos a formar parte de este gran esfuerzo que es la red internacional de migración y desarrollo aquí tengo folletitos para que todos no quisiera decir que tuvieran un folletito de lo que es la red pero lo que se trata es de de lo que hemos tratado con este esfuerzo que nació primero como un esfuerzo muy pequeñito y que fue creciendo de manera muy pues yo también diría exponencial al grado de que tuvimos que cambiarle el logo primero teníamos el logo como América todo el continente americano y ahora ya es el mapamundi porque nos empezaron a reclamar nuestros colegas de Asia y de África y de Europa que estaban discriminados y se fueron integrando y entonces ahora se convirtió en una red global la página está ahora básicamente en español pero en un mes más va a estar en inglés y en español los folletos están en inglés y en español tenemos una revista migración y desarrollo que es hermana de las revistas que están acá y que vamos a tratar de hermanar todavía más con migraciones internacionales y frontera norte que ya la estamos publicando desde hace tres números en inglés y en español íntegramente en los dos idiomas para darle esa 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 y por lo menos tratar de romper algunas barreras lingüísticas y de ser posible pronto también pensamos hacerlo también en francés entonces tener por lo menos esta tratar de establecer este diálogo global otra cosa que no se mencionó ahorita es que otro de los intereses que tenemos es vincular y establecer relaciones muy estrechas entre el doctorado que tenemos en estudios del desarrollo en Zacatecas que es el único en el país y que ahorita estamos armando y de los pocos en América Latina y a nivel y también a nivel mundial porque la palabra desarrollo desafortunadamente desapareció ante la avalancha neoliberal hay todo un intento de recuperar los estudios de desarrollo recuperarlos críticamente y estamos formando lo que llamamos el consorcio global no me gusta la palabra pero es el un poco la tomamos en inglés se llama Global Consortium for Development Studies en donde están participando ya 47 universidades y a lo mejor 48 convenzo a tono creo que es una muy buena iniciativa no se trata de hacer simplemente una confrontación sur-norte sino un diálogo sur-sur y un diálogo sur-norte rico porque lo que nos hemos dado cuenta es que hemos sido demasiado endogánicos incluso cuando trabajábamos estudios de desarrollo en América Latina desde los 50 60 era una visión muy local de repente trascendía con Samira a lo mejor algunos países de África pero muy poco porque prácticamente no existe y casi nunca hubo diálogo con Asia menos con Australia entonces estamos tratando de establecer ya un diálogo mucho más fuerte entre países y además visibilizarlos porque no existen a mí me parecía casi una ofensa que un número por ejemplo de International Migration Review se llamaba diálogo trasatlántico y era un diálogo entre teóricos de Estados Unidos y de Gran Bretaña entonces nosotros no existimos o sea no existimos y no y no y no están y además no están o sea no nada más no existimos porque no producimos sino sino porque no producimos en inglés y hay que producir en inglés desgraciadamente es importante o que bueno pero hay que hacer y hay que y hay que y hay que entrar a la discusión y la perspectiva del sur no va a venir del norte y no va a ser incorporada por los países del norte si nosotros no la 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 metemos en la discusión y ahora y ahora es parte de lo que estamos haciendo y es parte de lo que venimos a invitarlos a hacer con nosotros y creemos ya no creemos en los esfuerzos individuales de investigación creemos en el trabajo colectivo en el trabajo interinstitucional interdisciplinario internacional y en eso estamos y a eso venimos y esperamos que haya buenos frutos de esta visita gracias bueno si no hay otra participación alguien más que quiera intervenir le damos las gracias a Raúl por su provocativa entusiasta visita los invitamos les reitero la invitación a participar en la red más activamente nosotros mismos como decía él nos ha tomado por sorpresa el empuje que esta red ha tomado y ahora cada día tenemos que saber cómo seguimos y cómo le hacemos y los invitamos a seguir participando en como nos decía esta mañana Tonatiuh el presidente de la institución en las discusiones sobre migración y desarrollo en las que el COLEF va a seguir teniendo una participación importante gracias a todos y especialmente a Raúl gracias a Raúl